José Luis Alcántara afirma a través de un comunicado que el equipo de gobierno carece de capacidad de gestión y solo actúan a salto de mata, mostrando una total inoperancia para evitar y prevenir los problemas. Izquierda Unida pide al Ayuntamiento que solicita al Ministerio de Medio Ambiente el diseño de un proyecto serio y riguroso sobre la regeneración de la arena de las playas del Rinconcillo y Getares y evitar así costes innecesarios. El concejal de la formación de izquierdas recuerda que este asunto ha sido denunciado en varias ocasiones tanto por su formación como por organizaciones ecologistas, sin que hasta la fecha se hayan llevado a cabo los estudios previos que permitan realizar las actuaciones necesarias para poder tener unas playas en las mejores condiciones posibles, respetando el medio natural y no despilfarrando dinero inútilmente. Desde Izquierda Unida recuerdan que años atrás se había anunciado la regeneración de las playas con arena de playas tarifeñas. Sin embargo, la realidad dictaba otra cosa bien diferente. Afirman desde Izquierda Unida que o no se había producido este aporte de arena o solo se realizó en una de ellas y en las que califican de lamentables condiciones, concluye el concejal de Izquierda Unida.